hola a todos bienvenidos de nuevo un día más el canal en el vídeo de hoy os traigo un arréglate conmigo con productos nuevos no os he hecho un haul porque eran productos que he ido comprando muy paulatinamente y muy de poco en poco y era como no me merece la pena hacer un haul así que hoy me apetecía sentarme aquí maquillarme con vosotros y con vosotras y que veis estos productos en acción son productos la gran mayoría nuevos así que si queréis saber cuáles son y cómo hacer este maquillaje sencillo y natural os invito a que sigáis viendo el vídeo antes de empezar a maquillarme siempre 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 me hidrato los labios y voy a utilizar este bálsamo que es de la neige es el lip glowy balm y es mi primer producto de la neige no quería comprarme la mascarilla está de tarrito rosa porque yo la verdad que tengo ya otros bálsamos en tarrito que me funcionan muy bien entonces es como bueno tampoco quiero acumular pero os tengo que decir que este bálsamo me está gustando muchísimo además me parece maravilloso para llevarlo en el bolso a ver no puedo hablar esto lo podéis aplicar también después de maquillaros para daros un toque de color en los labios porque sí que aporta un pelín de color pero bueno yo lo voy a utilizar para antes de maquillarme para que veáis el resultado también os digo no me lo he aplicado hoy porque ya voy a parecer un poco cansina vale pero ahora mismo mi bálsamo favorito para labios para hidratarlos de verdad es este de fresh es el de caramelo y madre mía o sea ya entre lo bien que hidrata los labios tú te aplicas esto por la noche y te levantas y es que te deja los labios que es una pasada y lo bien que huele esto o sea es que huele muy bien huele muy bien vamos digo huele porque eso es un asturiano es huele pero bueno que os lo quería enseñar más que nada para ser más cansina todavía porque por instagram vamos ya lo veis hasta en la saciedad como primer no voy a utilizar ninguno porque hoy hace mucho calor y me voy a maquillar para grabar un vídeo luego me voy a desmaquillar y no voy a utilizar primer pero voy a utilizar esta base de maquillaje que es la de l'oreal la fresh wear que me flipa esta base de maquillaje o sea cuanto más la uso más me gusta la voy a mezclar con un poco de este producto de aquí de trunk elephant que se llama tea bronzy que es para aportarle pues un toque más bronceado a ver es que ahora mismo me queda un pelín clarita la base de maquillaje porque la cara la tengo más morena que el resto del cuerpo y voy a ver si cubre aquí a mi amigo que madre mía cómo está el chaval on fire aquí es que me encanta me encanta esta base de maquillaje madre mía es que es maravillosa es muy ligera tiene la cobertura perfecta o bueno por lo menos para lo que yo suelo utilizar es que me va perfecta igual me he pasado un poco hoy con el producto de trunk elephant creo que me bronceado un poco de más pero bueno no pasa nada pues ya tengo la base de maquillaje aplicada o sea me parece una maravilla esta base de maquillaje lo sé es muy cansina pero es que o sea tiene una cobertura perfecta o sea el acabado es muy bonito es súper ligera me encanta de corrector voy a utilizar hoy este de nars que es el soft matte complete concealer y voy a utilizar el tono vanilla tengo un tono más que espero que no me quede muy clarito hoy pero no sé yo si tendré que ir a por el otro porque está igual me queda un poco claro y éste me gusta utilizarlo con los dedos o sea prefiero aplicar uno con los dedos es súper cómodo sea el maquillaje de hoy va a ser más sencillo que la tabla del uno pues igual sí que va a quedar un poco clarito por cierto si me estáis viendo algún trozo de purpurina por la cara es que hoy he utilizado una mascarilla de glam glow que lleva purpurina y o sea se ha ido a la basura o sea tengo un trozo de purpurina la ceja y me está poniendo mala 1 1 2 madre hija y no sale ahora no sale ahora lo que voy a hacer para corregir un poco esta zona de aquí porque yo tengo mucha venita voy a coger la vid y blender la meto así un poco en el corrector y voy a corregir en esta parte de aquí arriba porque se me ven si no mucho las venas y aunque voy a utilizar una sombra en crema pues bueno más o menos está corregido no voy a sellar ahora la cara porque voy a utilizar más productos en crema y voy a utilizar dos productos que me están obsesionando ahora mismo ya tenía uno desde hace muchísimo tiempo y ahora me he comprado otros dos y os estoy hablando de estos productos de nuke sticks que son los nudies all over face color o sea son una maravilla los veis que están quitados esta parte de atrás porque aquí traen una brocha y como ocupa más espacio pues se la quito porque en casa no lo utilizo entonces tengo dos tonos tengo el deep maple y que es un tono para broncear o sea es bastante oscurete pero queda muy bonito y luego tengo para colorete que también lo utilizan para broncear el sun kiss es este tono de aquí que es como más rojizo a ver también lo puedes utilizar para broncearte la piel y te queda así como que te ha quemado un poco el sol que a mí me gusta mucho pero bueno hoy como os quería enseñar los dos este lo voy a utilizar como colorete y el otro como bronceador además los puedo aplicar directamente en la piel por hasta luego porque porque no me mueven para nada la base de maquillaje entonces bueno voy a aplicar un poco aquí no me quiero pasar hoy porque bueno voy a probar más productos para broncear ahora os lo voy a decir voy a echar un poco por aquí porque parece que no pero tengo la frente grande y un poco en la nariz así yo creo que está bastante bien y lo trabajo con la beauty blender o sea se trabaja súper bien es súper fácil de trabajar se integra muy bien a la piel el producto parece más seco de lo que realmente es cuando lo ves o sea mirad que era muy oscuro y vamos queda muy natural a ver también es que me gusta a mí broncearme yo en exceso pero vamos lo que os decía que se integra súper bien o sea me están flipando o sea si el colorete que ya tenía me encantaba estos dos productos para verano les voy a dar una cañita y eso que será que no tengo yo productos en crema para broncear o sea estos no os los metí en ese vídeo que os lo dejo por aquí por si no lo habéis visto porque me llegaron después pero sí como veis la nariz te queda así como que te has quemado un poco aunque este es el tono más oscuro pero es que a mí ese efecto me gusta mucho vale y ahora voy a utilizar el otro para colorete pero no me lo voy a aplicar directamente en el rostro voy a coger el dedito y lo voy a trabajar con el dedo directamente o sea queda muy cantosillo pero tranquilizarse que esto con la beauty blender luego se queda muy natural entonces bueno yo ahora lo estoy utilizando como colorete porque a mí también me gusta esta clase de coloretes madre parezco Heidi pero no preocuparse porque esto le das así y se integra súper bien lo que os decía que aquí como que me ha pasado que yo lo estoy utilizando como colorete porque a mí estos tonos también me gustan como coloretes más el otro lo puedes utilizar también pero ya os digo que son así como productos un poco multiusos para sellar la cara porque ya he terminado con todos los productos en crema voy a utilizar los polvos de charlotte tilbury que son los airbrush flawless finish que estos ya sabéis que los tengo desde hace muchísimo tiempo están en mi proyecto y ya se les ve el culito ay que alegría por favor es que me están durando muchísimo y no me gustan nada si queréis saber por qué no me gustan iros a mi proyecto que ahí os lo cuento todo o al vídeo donde os hablo de todos los productos de la marca de charlotte y ya os digo no no me convencen sé que a mucha gente les encantan pero a mí no entonces nada un poquito además el color del colorete no se pierde y ahora sí me van bien porque eso ya estoy nada un pelín morena pero tampoco os penséis que mucho entonces voy a pasar ahora yo creo a los ojos y luego ya rematamos pero antes me voy a hacer las cejas y voy a utilizar dos productos mi lápiz de cejas de mac que me encanta os lo dije hace poquito en un vídeo me está flipando y luego voy a probar el kimmy brow de benefit en el tono 3 me vino una cosilla así para probarlo así que bueno vamos a ver qué tal queda bueno como supuestamente el producto de benefit tiene un poco de tono no me las he querido hacer muy definidas tampoco me apetecía mucho sentarme aquí y estar ahí haciéndome las cejas al milímetro entonces bueno como es un maquillaje así muy natural pues me las he hecho un poco a mano alzada esto es muy raro o sea yo no he probado esto en mi vida este packaging pero bueno dice aquí que gires ah y que tires y ya está oh qué bonito vale el cepillo ya os digo que me recuerda al de glossier o sea no me disgusta pero bueno ah pues sí 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 que aporta tono pues tengo que deciros que no me disgusta o sea esto sí que lo estoy probando aquí por primera vez y oye o sea el cabrao me gusta el lápiz el woof proof creo que es que es el biselado ese no me gusta y debo deciros que el gimme brow sí me gusta o sea me he quedado alucinada porque la verdad que se me metí muy bien con mi tono de ceja para los ojos va a ser algo muy sencillo o sea lo que voy a utilizar es esta paleta que os enseñe de natasha de nona que tenéis el vídeo también en el canal voy a utilizar el bronceador pero como como sombra de transición porque quiero que veáis que a ver la paleta es pequeña pero es bastante versátil y lo que voy a hacer va a ser marcar la cuenca porque hoy el maquillaje de ojos va a ser súper sencillo os he acercado un poquito porque me voy a hacer los ojos y voy a utilizar esta sombra de charlotte tilbury es la rose gold ya tengo monalisa y me flipa esa sombra porque a pesar de ser en crema y yo tener el párpado graso me aguanta perfecta todo el día entonces cuando saco esta monería dije mira voy a caer sí o sí porque además me gusta mucho la sombra de tom ford que es también así rosadita pero ya sabéis que las sombras de tom ford en crema a mí no me convencen porque me duran un suspiro y vi swatches y es que son clavadas así que me hice con esta voy a utilizar el dedo o sea no me voy a complicar en absoluto porque quiero que sea un maquillaje muy sencillo que podáis hacer eso por las mañanas si tenéis niños antes de llevarlos al colegio para ir a trabajar pues eso algo sencillo nada con el mismo dedo ahora cojo otro dedo más limpio y la voy aplicando no es quizás tan opaca como monalisa pero daros cuenta que también es mucho más clarita y ahora voy a coger otra vez la brocha y voy a integrar la sombra de transición con la sombra que acabo de aplicar podría dejar el maquillaje así como está pero le voy a dar un puntito más con esta sombra de Paz Magra es la Rose Venus si os he subido ya el vídeo sobre estas sombras os lo dejaré por aquí arriba si no dentro de poco lo vais a tener y le voy a dar un pop ahí de color porque o sea perdona perdona que maravilla de sombra están muy cerca los focos pero es una pasada lo mismo voy a utilizar el dedo y voy a aplicar por todo 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 el párpado o sea quiero que veáis la diferencia se queda como más Rose Gold la sombra o sea es que me parece una maravilla no me he puesto lápiz me he aplicado máscara de pestañas he utilizado esta de Hourglass lo he hecho fuera de cámara porque se ha parado la cámara del calor que está ya recalentada arriba no voy a utilizar lápiz pero en la línea inferior del agua así que voy a utilizar este lápiz de Charlotte que es el Rock and Call mi favoritísimo por encima de todos es en el tono Barbarella Brown acabo de mirar por allí porque hay un pajarito por ahí bueno lo dicho voy a utilizar este tono que es en el tono I Cheat creo no estoy muy seguro ahora mismo si no os lo voy a dejar todo en la cajita de info y es un tono así color piel que si lo aplico en la línea inferior lo que va a hacer es como abrirme más la mirada no sé si en cámara se apreciará pero así directamente en el espejo sí que se nota y es que además yo no voy a utilizar máscara de pestañas abajo porque con el calor yo creo que vamos hoy acabo con máscara de pestañas hasta aquí pues ya estaría en ambos ojos y yo creo que en el visor sí que se ve así que creo que sí que lo estaréis viendo y eso se abre como más la mirada sí que voy a utilizar un bronceador en polvo colorete en polvo no porque ya llevo el de nuke sticks pero ya sabéis que mi adición al bronceador es de sobra conocidísima y voy a utilizar este nuevo de Fenty me he cogido esta mini talla porque ya os digo si hay un producto que sea mini talla y así lo puedo probar mejor que mejor que comprarme el grande porque ya tengo unos cuantos y si no me gusta que hago pues en fin bueno a lo que voy me compré esta mini talla en Estados Unidos es en el tono Shady Beed que sí que está en Sephora España yo me lo compré allí pues pensando que no iba a llegar las mini tallas pero sí que han llegado el tono es un poco anaranjado, amarillo no sé qué tal me irá y voy a utilizar esta brocha de Charlotte Tilbury que me gusta muchísimo para el bronceador pues pensé que me iba a quedar más amarillo me lo voy a bajar un poco por el cuello porque madre mía el cuello lo tengo blanquísimo pero lo que os iba diciendo pensé que me iba a quedar amarillísimo pero no además no es nada polvoso lo siento bastante cremoso pensé que no iba a ser tan cremoso porque en el pan no parece que sea tan cremoso pero sí que me está convenciendo pensé que no me iba a gustar no vea no ya tienes muchos pues oye me gusta creo que igual no lo estáis viendo muy bien por los focos pero es bastante natural o sea cuando esté muy morena no me va a servir pero para entretiempo es perfecto pensé que no me iba a gustar y oye que me ha encantado como iluminador iba a utilizar el de Charlotte el light one pero claro tengo aplicado ya todo el polvo entonces va a ser que no bueno me lo aplico un poco porque no me gusta mezclar texturas pero bueno lo voy a intentar espero que no se me quede como una plasta pero es que no me gusta me lo compré así un poco de rebote digo bueno me lo voy a comprar no sé yo si me gustará o no pero tengo que decir que me gusta muchísimo pero muchísimo 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 porque es muy natural o sea no tiene ninguna partícula se ve luz en el pómulo cosa que me encanta así que si sois mmm de acabados así naturales luminosos que no sean muy cantosos os lo dejo muy recomendado y ya por último me quedan los labios entonces voy a utilizar este perfilador de Paz Magrat en el tono contour que es un marrón nude precioso y encima voy a poner no sé cómo quedará la combinación este bálsamo de Fresh en el tono rosé F21C que me vino en el pack con el otro bálsamo que os enseñaba al principio es este tono entonces no sé yo cómo quedará la combinación pero bueno vamos a intentarlo el perfilador me flipa ya os lo digo o sea me parece maravilloso eso sí por el precio que tiene porque son creo que 20 dólares 25 no estoy segura como veis es un tono muy nude o sea es un tono que casi te hace desaparecer el labio pero bueno se sigue viendo que a ver no queda mal pero me apetece aplicarle un poquito del bálsamo a ver qué tal queda os digo es que me estaba mirando en el visor es un perfilador de larga duración o sea no se mueve me recuerda mucho eso a los de Kiko al de Charlotte son muy parecidos pero yo lo que noto es que los de Paz Magrat duran pero muchísimo más y no se mueven o sea es como ponerte vinilo en los labios no molesta no reseca se mueven con tus labios son una maravilla pero ya os digo que el precio no tanto eso sí también os digo que muchas veces están agotados muchos tonos voy a aplicarme el bálsamo a ver qué tal queda que en teoría sí que aporta color pero claro debe ser más oscuro el perfilador que os voy a hacer un swatch en esta mano que ahí es donde tengo base de maquillaje y el tono que aporta es vamos muy 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 sutil pero claro teniendo perfilador es lo que hay pues este sería el maquillaje con estos productos que hoy os he enseñado es un maquillaje muy sencillo muy sencillo para ir a trabajar para ir a llevar a los niños al cole para ir a una comida es muy sencillo muy natural es muy yo o sea para qué os voy a engañar estos maquillajes a mí me encantan así que bueno espero que os haya gustado este vídeo que nunca había hecho si es así decídmelo porque os puedo traer más vídeos así probando productos nuevos muchísimas gracias a todos por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente chao